Cual prisionera perpetual Te encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrar Te llorabas desesperada El dolor y la amargura, mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pasadilla, mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor De aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero, mujer Que preparo tu escapada Música 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 Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Música Música Espero haberte servido, mujer Música Y que sea feliz tu vida Música 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 La fiesta del mamoncillo O con la bomba en un charco Si te quieres divertir Con encanto y con primón Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York El cuatro la independencia El desfile borinca en guión Todo esto parece un sueño Si no gozan con prudencia Fiesta folclórica ¿Quieres? Allá en el bar que se espera Si dejan de mano no mueres Ves la fiesta de San Juan Y un tío Arreco me dijo Un verano en Nueva York A la montaña del Oso Un verano en Nueva York Oye, te llevan a Guarachar Un verano en Nueva York Los amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York 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 ¡Fuera Rubio! Oye, no me eches la culpa mía, échale la culpa a Yuty Barreto Que es el que tiene todo el sentido, es el señor que sabe Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Oye, allí tú vas a gozar Un verano en Nueva York Viendo las mamis en Jatua Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Ahí la cosa se ha puesto dura Un verano en Nueva York Pero se puede gozar Un verano en Nueva York ¡Vaya! Un verano en Nueva York Que me ha abrachado esa chica Que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco Que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos O tal vez su caminao O quizás esas cositas Que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste mujería Me quiere mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste mujería Bruja Bruja Brujita Tú me hiciste mujería ¡Demonio! Tú me hiciste mujería Me echaste no sé qué es la comida Tú me hiciste mujería Siento una cosa fría Tú me hiciste mujería Que me va por aquí y se sube por allá así Tú me hiciste mujería Y vuelve Tú besaste brujería Tú me hiciste mujería Tú me hiciste mujería Pero que anoche en la cama de una cocolía Tú me hiciste mujería Que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste mujería Checha de bruja, marihua, maría Tú me hiciste mujería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste mujería Me tienes dos flacos hecho una porquería Tú me hiciste mujería Bruja Bruja Pero vampira Bruja Tú me hiciste mujería Tú me hiciste mujería Tú me hiciste mujería Oye, chapaya, chica, déjame tiempo Tú me hiciste mujería Me liberé Me liberé Me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé Me liberé Me liberé Gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas Que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos Me liberé de oria y socorritos Me liberé de nacida, de rebeja, de holga, de amar y sega y de Giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de fe Gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas Que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos Me liberé de oria y socorritos Me liberé de nacida, de rebeja, de holga, de amar y sega y de Giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de fe Gracias al cielo me liberé Todas me insultaban me decía Mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo Y no sé por qué serás Pero que todas me insultaban me decía Mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo Y yo me pregunto y yo no me explico qué razón ellas tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Y yo no quiero más complicaciones por eso me liberé Fueron de todas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Yo no quiero más complicaciones por eso me liberé Tú me eres egoísta me querías solo para ella Para ella nada más y así no puede ser Yo no quiero más complicaciones por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito si eres un muchacho bueno que te sumó No te mire Yo no quiero más complicaciones por eso me liberé A todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry, goodbye my girl Música Yo no quiero más complicaciones por eso me liberé Libre yo soy Me liberé, me liberé Y yo no quiero más complicaciones por eso me liberé Y no me debo a nadie Me liberé, me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Yo me dé resonía y a ella no quiero saber Más complicaciones yo no quiero para qué Ahora soy libre sin problemas buena vida me daré Libéreme, me liberé Libéreme, me liberé Libéreme, me liberé Libéreme, me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Yo no quiero que me digan lo que yo tengo que hacer Más complicaciones yo no quiero para qué Yo no quiero cantarle, tal de todo ya me cansé Me liberé, me liberé Me liberé Libéreme, me liberé Me liberé Libéreme, me liberé Que yo no quiero más complicaciones por eso me liberé Si me siento bien Me liberé, me liberé Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Me liberé, me liberé Ya lo ves, yo te dije que lo nuestro así no duraría Que lo nuestro así no duraría Mira que dije, que la calle del cariño corre en doble vía Porque el que da y nunca recibe, un día se cansa Recuérdalo bien Te advertí que la razón no tiene que ser la tuya No siempre tiene que ser la tuya Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el que cree que mucho tiene Y no lo cuida, y no lo cuida Un día lo pierdes Se nos perdió el amor, tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime qué vamos a hacer con él Andaba por aquí, yo lo vi cuando se fue Pero no dijo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Mira tú Lo que se gana por no cuidar lo que se quiere Por no cuidar lo que se quiere Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el amor se ofende enseguida Y si lo tiras Y si lo tiras Se va y no vuelve Se nos perdió el amor, tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime qué vamos a hacer con él Andaba por ahí, yo lo vi cuando se fue Pero no dijo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Vida pensemos en nuestros comienzos Tanto trabajo que nos costó Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor En donde está divina Creo que lo mató la rutina Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Pero pensar, pensar Que ya no le queda gasolina Y comenzó a todo vapor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor ¡Dame el cariño! Si se perdió el amor Y se perdió el amor Que el amor no espera compañera, tu sabes siempre que tengo la razón Dame la razón Cuando se pierde el amor, hay que cuidarse que no llegue la demanda Cuando se pierde un amor, pues si es el amor quien manda triunfa la comprensión Cuando se pierde un amor, no pierde uno, perdemos los dos Cuando se pierde un amor, y si el amor, 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 amor se nos pierde Cuando se pierde un amor, ahora se apaga la llama que enciende nuestro corazón Cuando se pierde un amor El chiquito que le calorito, mi escrito de Puerto Rico Música 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 Mira que bonito tiene, la chiquita a los ojitos Cuando me hace una gritada, yo me tengo que con el ojito Yo me casaré contigo, en la iglesia de Cantón Porque yo te quiero mucho, nena linda de mi corazón Si yo tuviera un balance, ay, tú se lea la leña Porque tú me tienes loco chica, con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado, con ese cuerpito lindo Yo me tienes hechizado, con ese chiquito lindo Yo me tienes hechizado, con ese chiquito lindo Yo me casaré contigo, porque yo te quiero mucho Tú me tienes medio loco chica, con esos ojitos lindos Música 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 Que lindo es chiquito, mi chiquito, mi chiquito Que bueno es chiquito, mi chiquito, que chiquito, que chiquito Mi chiquito Mi chiquito Mi chiquito Yo no sé qué voy a hacer si Mi chiquito Porque yo te quiero solo a ti Mi chiquito Oye que bueno es chiquito, que chiquito, que lindo es chiquito ¿De qué son esos ojitos? Mi chiquito La que son esos ojitos Ella me dice el tuyito pavito Mi chiquito Gíjale a Chiquiito Mi chiquito A chiquito gíele a Chiquita Mi chiquito A la chiquita del oriente Mi chiquito Mi chiquito Mi chiquito Mi chiquito El chilito vuelve a querer al ombrito Mi emplito le he puesto el eco Mi emplito le he puesto el eco Mi emplito le he puesto el eco Mi chile, chile por Dios te lo pido Mi chile, no me dejes, no me abandones Mi chile, no me eches al olvido Mi chile, ya me acasaré contigo Mi chile, chilita aquí a la chilita Mi chile, ay chilita aquí a la chilito Mi chile, ay chilita aquí a la chilita Yo me levanto por la mañana Me doy un baño y me perfumo Me como un buen desayuno y no hago maná Maná Después yo leo la prensa Yo leo hasta las esquelas O me pongo a ver novela y no hago maná Maná A la hora de las doce Yo me como un buen almuerzo De arroz con habichuela y carne guisa Y no hago maná Después me voy a la vaca A dormir una siestita Y a veces duermo dos horas Y a veces más Y no hago maná Y me levanto como a las tres Y me tomo un buen café Me fumo un cigarrillo y cojo mi guitarra Y me pongo a cantar Alala 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 Y a la hora de la comida Me prepara mi mujer Un pite con papas, fritas, con ensalada Y mil cosas más Me lo mando y no hago maná Luego me voy al balcón Cual si fuera un gran señor A vencerme en el sillón Con mi mujer A platicar Alala 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 Ay, cuando se me pega el sueño Enseguidita me voy a acostar Y duermo hasta por la mañana Y no hago maná Maná Que bueno es vivir así Con viento y sin trabajar Oigan, yo nunca he doblado el lomo Y no pierna su tiempo No voy a cambiar Que va Que bueno es vivir así Con viento y sin trabajar Señores, si yo estoy declarado en huelga así Mi mujer que me mantenga ¿Oíste? Que bueno es vivir así Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno es vivir la vida Comiendo, durmiendo y no haciendo nada Oigan, compadre Usted sabe lo que es estar en un sillón Mese que te mece Esperando que lleguen los cupones El welfare Y el seguro social Así cualquiera Música 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 Que bueno es vivir así Con viento y sin trabajar Recibiendo la pensión por loco Que loco yo no tengo Nacito que soy Que bueno es vivir así Que bueno Con viento y sin trabajar Traeme un plato de londón Cuatro arroz a pichuelas Y carne guisa Para empezar Que bueno es vivir así Con viento y sin trabajar ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? ¿Quién yo? Júgate a otro Ya yo hice lo que iba a hacer Música Música Júgate a otro Música Música Era una tarde gris Se iban alejando Y el aguacero iba Socavando mis ilusiones Perdidas Y en la cuna de la mar Trabajo una parte de mi vida Música Y caminan los amantes Pa' buen aguacero Muy enamorados Y yo sufriendo en silencio Porque no estás a mi lado Y sufro Cada gota de lluvia caída En una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Debajo del aguacero Pero las lágrimas no se notan Y mi corazón se muere Lentamente Gota a gota Cada gota de lluvia caída En una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Óyeme Jerry El aguacero Pues a Charlie Que está cayendo Que es un diluvio Gota a gota Trae recuerdos de su amor Y es cuando la lluvia cae Agua 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 ¡Gracias por ver! Eres lluvia que me causa penas y dolores La lluvia que cae del cielo, la que cae a borbotones y me mata Cada gota de lluvia caída en una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Es que el cielo se está nublando, también mi vista se nubla Y yo no sé si es la lluvia o soy yo el que estoy llorando por ella Lluvia cruel Yo no sé si esto es amor Y si es amor duele mucho, no entiendo esta ebullición de sentimientos confusos Si lloro porque te vas, si riño porque te quedas No aguanto esta confusión de sentimientos y penas Compartimos muchas cosas, como dos enamorados Dices que me echas de menos cuando no estoy a tu lado Si te busco todo el tiempo, necesitas un espacio Y yo no comprendo tu actitud Y yo no comprendo tu actitud Este amor es muy extraño Y dime corazón, corazón Es lo que quieres de mi Es lo que quieres de mi Y dime corazón, corazón Si ya todo te lo di Tú me pediste cariño Y cariño yo te di Tú me pediste ternura Y ternura yo te di Tú me pediste caricias Y caricias yo te di Entonces dime que quieres Entonces dime qué quieres Entonces dime qué quieres Entonces dime que quieres para olvidar esta cuenta Si te busco todo el tiempo, necesitas un espacio No comprendo tu actitud, este amor es muy extraño Y dime corazón, corazón, dime que quieres de mi Y dime corazón, corazón, si ya todo te lo di Tu me pediste cariño, y cariño yo te di Tu me pediste ternura, y ternura yo te di Tu me pediste caricias, y caricias yo te di Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Para calmar esta pena, ay, dime que quieres de mi Pero que palo si volga, palo si no volga Tu me estas tratando así Para calmar esta pena, ay, dime que quieres de mi Y si te vas, yo se que llorare, pero al fin descansare Para calmar esta pena, ay, dime que quieres de mi A mi me tienes entrecido, y así, así no puedo seguir Dame cariño, otra vez Dame cariño, otra vez Para calmar esta pena, ay, dime que quieres de mi Para calmar esta pena, ay, dime que quieres de mi Ay, por favor, te lo pido, no quiero excusas Dime si me asuelves, dime si me acusas Para calmar esta pena, ay, dime que quieres de mi Yo te imploro ese cariño que no entiendo Por el fin Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena, ay, dime Regalo el corazón, ya no lo quiero En cuestiones mi amor, es muy sincero Lo voy a regalar porque está solito Pa' que lo quiero Pobre corazón dentro del pecho, ya está sufriendo No tiene aquí en la mar y en esta soledad se está consumiendo Pobre corazón dentro del pecho, ya está sufriendo No tiene aquí en la mar y en esta soledad se está consumiendo Te regalo el corazón, el corazón Se regalo el corazón, y es que lo quiere ganar y llevar Te regalo el corazón, el corazón Dime capitán, tú que conoces las aguas de este mar Te regalo el corazón, el corazón Te regalo el corazón, el corazón Que me consume, por el cual no estoy sufriendo Te regalo el corazón, el corazón Pero siento que se muere Y no lo puedo evitar, que dolor Te regalo el corazón, el corazón Te regalo el corazón, el corazón Te regalo el corazón, el corazón Yo estoy buscando Te regalo el corazón, el corazón Lo quiere Esos ojitos negros que me miraba Esa mirada extraña, que me turbaba Esas palabras tuyas, maravillosas Esos besos robados, y tantas cosas ¿Quién me separaron? ¿Quién me separó de ti? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo sufrí por ti, nunca lo vas a saber No te puedo perdonar Pero no obstante No te podré olvidar Ni un solo instante Nadie sabrá jamás Cuanto te quise Nadie comprenderá ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Aunque el mundo ría feliz Yo estaré triste Esperando el retorno De nuestro amor Nadie sabrá jamás Cuanto te hice Nadie comprenderá ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Aunque el mundo ría feliz Yo estaré triste Esperando el retorno Esperando el retorno Esperando el retorno Esperando el retorno De nuestro amor Si yo encuentro esos ojitos Voy a ser feliz De esos ojitos Negro que brujan Me han hecho y salvo a mí Si yo encuentro esos ojitos Voy a ser feliz De mi vida, de mi vida Son la luz Sin ellos no puedo vivir Si yo encuentro esos ojitos Si yo encuentro esos ojitos Voy a ser feliz Charlie Hay ojos De miles colores Me grito Me gustan a mí Si yo encuentro esos ojitos Voy a ser feliz Por el sol Voy a ser un infeliz Si yo encuentro esos ojitos Mi dulce amor Y lo encuentro esos ojitos Ellos, tus ojitos negros, si no me miras me muero, si no me miras me desespero Ellos, tus ojitos negros, mírame más, mírame así Si no me miras me muero, por favor mírame a mí Ellos, tus ojitos negros, tú miras me provoca Si no me miras me muero, ven y dame ese consuelo Están cayendo Hogas blancas en mi cabellera, por los años que han ido pasando La emergencia sigue madurando Están cayendo Hogas blancas en mi cabellera Y mi cuerpo, si, se sigue agotando Cada día, más y más Ha llegado el momento De sentirme contento Por todo el bien que he hecho Y también el momento Del arrepentimiento Por los errores Que he cometido Están cayendo Hogas blancas en mi cabellera Y mi cuerpo, se sigue agotando Cada día, más y más Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Y yo mi china me estoy muriendo Las hojas blancas siguen cayendo Lanzo mis penas al viento Expreso lo que yo siento Las hojas blancas siguen cayendo Pero que cenicen y cenicen Y sentadito en mi sillón Yo miro como pasa el tiempo Las hojas blancas siguen cayendo Pero que mira y por errores cometidos Llegó el arrepentimiento ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Las hojas blancas siguen cayendo 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 Venga mi cabellera y que eso le pasa a cualquiera Las hojas blancas siguen cayendo Ay, ay, los tiempos del paledio, que lindos tiempos aquellos Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Vení, 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 vení Ven a hablar Cual prisionera perpetual Que encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Llorabas desesperada El dolor y la amargura, mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pasadilla, mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor Que de aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero, mujer Que preparo tu escapada Que preparo tu escapada Un trampolín Un trampolín de piscina Espero haberte servido, mujer Y que sea feliz tu vida Espero haberte servido, mujer Y que sea feliz tu vida En overcoming a un trampolín Trampolín de tu amor Su bella Oye Yo que tanto te quería Yo que todo te lo daba Trampolín de tu amor Tu bella Trampolín de tu amor Tonto se llegara a tu fin Tanto se llegara a tu fin Me usaste como trampolín Mulata Trampolín de tu amor Tu bella Tanto se llegara a tu fin Pata, que pa' la pata, que pa' la pata que eres un rin, de tu amor tu buen rin Pero hoy, pero hoy, pero hoy, pero hoy yo te cierro la puerta, la cierro en tu propia cara Trampolín de tu amor, mujer liberada Y hoy ya tienes otra vida, ya te sientes liberada Trampolín de tu amor, mujer liberada Me acuerdo cuando estabas de rodillas, te sentías fracasada Trampolín de tu amor, mujer liberada Ya, ya no te guardo rencor, ya tu cuenta está saltada Si te quieres divertir, con encanto y con primor Solo tienes que vivir, un verano en Nueva York Te levantan de rodillas, tus amigos caprichosos Te llevan para las villas O a la montaña del oso Luego a la gira del barco O a la playa de ochiandrillo La fiesta del mamoncillo La fiesta del mamoncillo O con la bomba en un charco Si te quieres divertir, con encanto y con primor Solo tienes que vivir, un verano en Nueva York De cuatro, la independencia El desfile borinqueño Todo esto parece un sueño Si no gozan con prudencia Fiesta folclórica, ¿quieres? Allá en el parque se esperan Si de antemano no mueres Ves la fiesta de San Juan Y un tío Barreto me dijo Un verano en Nueva York Allí se goza mejor Un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York A la montaña del oso Un verano en Nueva York Oye, te llevan a Guarachar Un verano en Nueva York Los amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York 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 ¡Huega, Rubio! Oye, no me eches la culpa a mí Echale la culpa a Yuty Barreto Que es el que tiene todo el sentido Ese es el señor que sabe Un verano en Nueva York 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 Nueva York, Nueva York, Nueva York Nueva York Un verano en Nueva York Oye, allí tú vas a gozar Un verano en Nueva York Viendo las mamis en Jatán Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Ahí la cosa se ha puesto dura Un verano en Nueva York Pero se puede gozar Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York ¡Allá! Que me ha abrachado esa chica, que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos, o tal vez su caminado O quizás esas cositas, que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste, brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste, brujería Bruja, brujita Tú me hiciste, brujería ¡Demonio! Tú me hiciste, brujería Me chaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste, brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste, brujería Que me baja por aquí y se sube por allá, sí Tú me hiciste, brujería Igual que tú me hiciste, brujería Tú me hiciste, brujería ¡Gracias! Tú me hiciste, brujería Pero que anoche en la cama vi una cocolía Tú me hiciste buquería Que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste buquería Checha de bruja marihuana Tú me hiciste buquería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste buquería Me tienes dos flacos hecho una porquería Tú me hiciste buquería Bruja, bruga, pero vampira, bruga Tú me hiciste buquería Tú me hiciste buquería Oye, chapaya, chica, déjame quieto Tú me hiciste buquería Tú me hiciste buquería Yo me levanto por la mañana Me doy un baño y me perfumo Me como un buen desayuno y no hago maná Maná Después yo leo la prensa Yo leo hasta las esquelas O me pongo a ver novela y no hago maná Maná A la hora de las doce Yo me como un buen almuerzo De arroz con habichuela y carne guisa Y no hago maná Después me voy a la vaca A dormir una siestita Y a veces duermo dos horas Y a veces más Y no hago maná Y me levanto como a las tres Y me tomo un buen café Me fumo un cigarrillo y cojo mi guitarra Y me pongo a cantar A la la A la la A la la A la 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 A la 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 A la hora de la comida Me prepara mi mujer Un pite con papas fritas Con ensalada y mil cosas más Me lo mando y no hago maná Luego me voy al balcón Cual si fuera un gran señor A vencerme en el sillón Con mi mujer A platicar A la 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 Ay cuando se me pega el sueño Enseguidita me voy a acostar Y duermo hasta por la mañana Y no hago maná Maná Que bueno es vivir así Con viento y sin trabajar Oigan yo nunca he doblado el lomo Y no pierna su tiempo No voy a cambiar Que va Que bueno es vivir así Con viento y sin trabajar Señores si yo estoy declarado en huelga Así Mi mujer que me mantenga Oíste Que bueno es vivir así Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno es vivir la vida Comiendo, durmiendo y no haciendo nada Oiga compadre Usted sabe lo que es estar en un sillón Mese que te mece Esperando que llegue los clubones El welfare Y el seguro social Así cualquiera Música 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 Música